¿Qué tal? Buen día, amigos de Magazine TV. Bienvenidos a Portadas Deportivas. Hoy es martes, veintinueve de septiembre, martes de Liga de Expansión, doble cartelera para dar inicio a la jornada número siete de la División de Plata. Vámonos con los titulares. El récord fuera un mes. El guardameta de las Águilas del América y de la selección mexicana, Guillermo Ochoa, que se lesionó en el calentamiento previo al clásico joven, podría estar de baja por lesión hasta seis semanas. En consecuencia, se pierde lo que queda de la fase regular del torneo de guardianes dos mil veinte. El director técnico de las Águilas, el Piojo Herrera, salió a decir que era culpa de la selección mexicana porque le ponían doble sesión en los microciclos. El estratega del tri también ya salió a responderle al Piojo y le dijo que en la selección se trabaja conforme a lo que se hacen en sus equipos. En consecuencia, Guillermo Ochoa fuera por un rato más. Continuamos con el esto. Hace historia. La capitalina de veintidós años, Renata Sarasua derrotó en la primera ronda del Roland Garros a la joven francesa Elsa Jaquemont en dos sets, un duelo que duró una hora. Con este resultado, es la primera mexicana que gana un partido en Grand Slam en veinte años. La segunda ronda le toca complicadísima, enfrenta a la número cinco del mundo, la ucraniana Elina Svitolina. Continuamos con el ovaciones. Jefazos. Los jefes de Kansas City derrotaron a los cuervos de Baltimore en el último partido de la semana tres de la NFL. Tres partidos, tres victorias para el vigente campeón del Supertazón. Cuatro equipos más tienen este registro de tres victorias. Green Bay, Halcones, los de Chicago y los Bills de Búfalo. Terminamos con el pásala de Guatemala a Guatepeor. Mañana a las nueve de la noche en el estadio Azteca Vacío, amistoso y relevante entre la selección mexicana y la selección guatemalteca después de que los ticos le rajaron al partido. Ya se realizaron las pruebas de detección, todos los guatemaltecos negativos, así que está todo listo para el amistoso de mañana de la selección mexicana. Qué bueno que andan viendo las portadas deportivas. Síganos en nuestras redes de Magazine TV Querétaro. Nos vemos mañana con más información. hasta el miércoles.